Gente, seguimos con los unboxing de lo último que me ha llegado en este día Tenemos dos figuras más y bueno, he dejado para el tercer video de estas siete, creo fueron siete figuras de Temu He dejado para el final la que más me gusta, o bueno, las dos que más me gustan por así decirlo Aunque una de estas dos que abriremos hoy la verdad que le tengo muchas ganas Y me gusta muchísimo porque es de Demon Slider, estoy muy enganchado a Demon Slider Bueno, aquí me hizo Noiaiba y que la verdad que me gustó muchísimo, la conseguí totalmente gratis Por aquí estarán viendo fotos, así que muy bien, la segunda del día de hoy es esta de acá Vamos a empezar ya porque la verdad que no me acuerdo, déjame ver qué figura es Ok, bueno sí, ya sé qué es, es esta, se parece como a la Sirenita Ariel Pero que la verdad que está muy bonita, estaba muy muy bonita y la hemos conseguido gratis también Porque era de las cosas que nos daban elegir y bueno, realmente la elegimos porque se ve muy bonita Y bueno, mi esposa también tiene como su pequeña colección de muñecas y tal por su lado Y bueno, dije, voy a hacer un bolsín también para ver lo que viene siendo esta princesa Que si me deja, abro el nylon, gracias Muchas gracias por eso, la tenemos por acá Y bueno, es de estas que se parecen un poco a lo que vienen siendo los Q-Posquet, creo que se llaman Que son este tipo de muñecos que son cabezoncillos Pero bueno, madre mía la calidad, eh Madre mía la calidad, primo Está muy bien, eh, está muy muy bien, sinceramente Viene con su basecita, es, vamos a decir, que es una copia de las Q-Posquet Así que, me parece que es así como se llama, gente Vamos a ponerla en su base, vamos a engancharle su cabecita por acá Ahí está Ahora sí, y así la tendríamos, la verdad que está muy bonita Tengo que decirlo, está súper bonita, eh Yo la verdad que pocas muñecas compro, por así decirlo Pero mi esposa sí, y la verdad que esta está muy muy bonita Se ve súper chula Y la verdad que esta fue creo que totalmente gratis, me parece Así que, pues bueno, la verdad que valió la pena No, me costó seis algo, me parece que esa fue lo que costó Costó como seis dólares, me parece Así que bueno, la verdad no viene nada mal La verdad que sí fue gratis Fue esta de, eh... De que me dice una diaga que va por acá Que la verdad que es uno de los personajes más carismáticos de la serie Para aquellos que la hayan visto Y que la verdad que... Cuando pasó lo que pasó, para no ser spoilers La verdad que me dejó muy en shock Y dije, tengo que comprarme una figura Porque me ha encantado ese personaje Me gustó mucho el carisma que tenía Y me gustó mucho sus poderes, sus habilidades Y bueno, el diseño de la figura es increíble Vamos a sacarla Que de esta, por ejemplo, voy a conservar la caja Porque ha venido un poquitito mejor que, por ejemplo En el otro vídeo de la de Sasuke La verdad que vino hecha talco Esta está un poquitito más cuidada Así que lo más probable es que sí me quede con la caja Madre mía, gente Esta figura es Dios Esta figura es Dios, gente Madre mía Perfecto, hemos terminado de abrirla sin romper nada Otro pedazo más de fuego por acá Que ahora vamos a investigar Cómo es que se pone Uff, y lo que pesa, mi primo Oh Dios Madre, madre, madre mía Esto es lo que les digo Que me gusta mucho de Tebo Es verdad que esta la he conseguido gratis Era una figura de casi 50 o 60 dólares Por lo que Pues sí Una figura que es cara Dentro de lo que cabe Pero que venía en su caja Viene igual, como les digo De estudio independiente Que las hace Que se toma el tiempo de hacerla Y que la verdad Que tiene un acabado increíble Tiene un peso increíble Miren esta pedazo De base De diseño Es decir, no es una base negra Normal y corriente Es una base de diseño Que Y pedazo de figurones Debe tener unos 20 y tantos centímetros Y que Me ha encantado No puedo decir otra cosa Me encanta, gente Me encanta, me encanta Tenemos por acá Esto de su sable Que no sé si viene Roto Ahora hay que investigar eso Y no Viene su sable por acá Que el diseño de su sable Pues es exactamente igual Que el de la serie Como pueden ver acá Aunque tiene Ah no, tiene unas letras chinas Acá abajo Madre mía Esto de defensa aquí Igualito Al de la serie También Que le regalan A Tanjiro después Después de lo que sucede Y que bueno, gente Gente Que pedazo de figura Hasta ahora De este último Pedido Que he recibido Creo que es De mi favorito Por mucho Por mucho Tengo que ver en el otro video Cuando abra las otras Pero Buah 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 Vamos a ver como da el fuego Vamos a ver como da el fuego Pues No entiendo como da el fuego Va así Ok El fuego va aquí Perfecto Iría por aquí Tocándole la capa Y al otro fueguillo iría Entiendo muy bien como da el otro fuego Así mi primo Ok Y el otro fuego iría por detrás Haciendo como una especie De X Muy bien pueden ver acá Este partía de acá Este parte de acá Y que Uff 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 Ok La katana iría De esta forma Aquí No lo rompas primo Ok Perfecto Atraviesa por detrás Me gusta ese detalle Y bueno Lo puede dejar más corto O más largo En dependencia Como te guste Y por último Su espada Iría aquí Y vamos a ver si la logramos poner Sin que se rompa nada Que eso sería Un hito para mí Perfecto Ahí está Su espadilla también Que Uff Guau Gente Guau Guau Ya arranqué un fuego Espérenme Deme un segundo Falla técnica Falla técnica detentada Perfecto Perfecto No pasó nada Ahí está Tenemos A nuestro queridísimo También Que me gusta Muchísimo Esta va siendo De mis favoritas Hay que ver La Nami Que me compré De One Piece El video próximo Hay que ver Esa Nami Porque Hay que verla Pero Pero ojo Cuidado Porque miren Esta brutalidad De figura Guau 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 Me encantó Gente Simplemente Me encantó Así que les pido Que revienten Ese botoncito De likes Ahí A tope Denle mil veces El botoncito De like Denle suscribirse Denle activar La campanita Para que te notifique De todos los unboxings De todos los videos De todos los trucos De todos los consejos Que estoy trayendo En este canal Ya que Bueno En este canal Les estaré explicando Todo Donde compro Mis figuras Cuáles son los mejores sitios Qué momentos Coger las mejores ofertas Todo eso Lo vas a encontrar En este canal Con respecto a figuras Con respecto a páginas Con respecto A páginas de compras En general Así que La verdad Los invito A suscribirse Y nada Nos vemos En unos días Con un nuevo video Bye